Es otra noche más que pasa y tú no estás Pasan los días, las semanas, no volverás Te esperaré por ti, no me importa el tiempo Parchemos juntos e ignoremos el resto No es un secreto que en el fondo te quiero Me duele tanto buscarte, no te encuentro Y esa es otra noche más que te llamaré Y en tu nombre hay un par de tragos que voy a beber Y aunque no te quiera hablar, yo sé que lo haré O grito afuera de tu ventana, te extraño, tú ven Que esa es otra noche más que te llamaré Y en tu nombre hay un par de tragos que voy a beber Borracho te voy a tirar, tú contéstame O grito afuera de tu ventana, te extraño, tú ven Puede que no se me note, pero lo confieso La noche más que caes, un día más que te pienso Siento que perdí el norte hasta ahora que estás lejos Qué curioso entre mapas y el tiempo más te pienso Escúchame un momento que a mí Me duele todo desde que te perdí Y aunque sea ching va a saber que me envolví Es que ya no aguanto otra noche sin ti Y esa es otra noche más que te llamaré Y en tu nombre hay un par de tragos que voy a beber Y aunque no te quiera hablar, yo sé que lo haré O grito afuera de tu ventana, te extraño, tú ven Que esa es otra noche más que te llamaré Y en tu nombre hay un par de tragos que voy a beber Borracho te voy a tirar, tú contéstame O grito afuera de tu ventana, te extraño, tú ven Y me tienes aquí un loco tras de ti Tu pido es un falso porque le pedí Que si me enamorara fuera de alguien que estuviera Pues a pal joseo y que de mí nunca se fuera Pero estoy aquí esperando por ti De todas las baby ya te escogí a ti Me hacía feliz, no voy a fingir Que extraño cantarte y que voy a volver por ti Y esa es otra noche más que te llamaré Y en tu nombre hay un par de tragos que voy a beber Y borracho te voy a tirar, tú contéstame O grito afuera de tu ventana, te extraño, tú ven Es otra noche más que pasa y tú no estás Pasan los días, las semanas, no hay vuelta atrás Te esperaré por ti, no me importa el tiempo Marchemos juntos, ignoremos el resto No es un secreto que en el fondo te quiero Me duele tanto buscarte, no te encuentro Somos un versátil Y que se sacamos ranchera a un viejo Baby, sácate la botella después Amor, sistema correo de voz